Uy, justo me encontraron comentando Algunos videos de internet Pero, pero nada, no pasa nada, ¿no? Ustedes y yo vamos a dominar el mundo, definitivamente Bueno, sí, eh, si quiero reutilizar Contenido que ya hice ¿Cuál es el problema? Lo importante del chiste este Es que vayas a todos los canales de YouTube Y pongas suscríbete a Kenai Sousa Que lo pongas acá abajo, funciona Pero que lo pongas en los demás canales, funciona más, brother Antes de comenzar les tengo que decir Que estoy recontra congestionado Miren, hago un helicóptero Bueno, nada, eso, que estoy congestionado Y que amo las poleras Ya sé que son de incogible, pero me encantan Las poleras para dormir, para estar por mi casa Me mantienen las tetas calentitas Y eso a mí me pone re contento No me digan incogible en la caja de comentarios Porque más allá de que tenga polero o no Soy incogible igual, así que Hola a todos y muy bienvenidos Hoy voy a ir directo al grano Porque a la tarde tengo un evento, si quieren saber de qué es Les dejo mi Instagram por acá, por acá No sé por dónde Dios, nunca callo el celular Y si quieren saber de qué es Síganme en Instagram Así ven las historias Y toda la hueá esa Y a la noche salgo de joda Y me la voy a redar en la pera Entonces tengo que preparar el video de mañana Si no llega a ver video mañana Es porque me la recontradí en la pera O me morí ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Limpiadores compulsivos Esta es nuestra limpiadora compulsiva Sarah Greening Que se parece a la de X-Men, boludo Fuerte En Bedfordshire Con su pareja y sus dos hijos Ella es dueña de casa Y pasa más de 40 horas a la semana limpiando 40 horas, amigo 40 horas Casi dos días a la semana limpiando Qué gana de pegarse un tino en la cabeza, eh Un camaleón ¿Por qué hay un camaleón? Fuck you Solo quiero que mi hogar esté libre de gérmenes Y sea limpio y seguro Pero los pibes después van al colegio Y se tragan todos los gérmenes Comen en cantidad, ¿entendés? Compran en el mayorista Y un testante de madera dos veces al día Y a veces más ¿Para qué? Como pueden ver, la pintura se sale de tanto hacerlo Y tengo que pintarla a menudo Limpio el baño dos veces al día Temprano en la mañana y antes de irse a dormir Temprano en la mañana y antes de irse a dormir O lo limpias a la mañana O lo limpias cuando te vas a dormir En el medio Entre que lo limpiaste a la noche Y lo limpiaste a la mañana Nadie va a usar el baño Excepto O sí, bueno, a veces me agarran ganas de levantarme y damear Y sí, estoy dormido Y mi manguera hace Uy, meo todo Bueno, si no, limpia Hace lo que quiera Con los gérmenes Le causa problemas con las tareas básicas del hogar El chabón no dejaba hablar, ¿viste? La idea es que me vean a mí reaccionando a esto No es que vengan a ver Si querés ver limpiadores compulsivos Ponete el capítulo Y anda a mirarlo, ¿eh? Si no, dejame hablar a mí El chabón se enamoró antes de que se muden juntos Apostaría Cuando mi pareja quiere ir al baño Le pido que no lo haga Él me dice que debe de ir de cuerpo antes del trabajo Yo le pido que vaya al baño en otro lugar O en la casa de su papá Pero no en el mío En el nuestro Tipo, si es tu pareja Es en el nuestro Como que compartí El baño es de los dos corazones Básicamente la volvía loca La mina renunció Y ahora lo tiene que cuidar ella Yo no soy obsesivo de la limpieza Pero los azulejos sucios en el baño Me dan muchísimo asco Y esos azulejos están re lindos, boludo Como que yo chuparía esos azulejos Arrojé una obsesión con la limpieza Porque quería que todo estuviera limpio Por la salud de mi hijo Y no pude dejarte comportarme así Le echa la culpa a su hijo No, negro, es tu culpa, eh Yo soy así de boluda Porque Porque naciste vos Cuando deseo limpiar No me importa quién esté en la casa Aspiraré las migajas ¿Eh? Me gusta aspirar la tostadora Después de hacer tostadas Aspiro el interior ¿Vos te crees que tiene la potencia Como para chupar las migajas Que están en el fondo, amiga? También aspiro la terraza ¿Eh? ¿Quién aspira la terraza, brother? Es más Agarrás y barrés, ¿viste? Vos barré y que se caiga Vos barrés, barrés Ni siquiera lo juntás Vos barrés Pero dime algo ¿Quién aspira una terraza? Me dio la segunda, eh Eso está fuera de lo normal Me dio la segunda por dos Tienes que liberarte de una vez De ese ciclo obsesivo Libérate, Satanás Libérate Del mal ¡Maldita lisiada! ¡Maldita lisiada! Sara se dirige a Coventry Para enfrentar su miedo al caos Y el desorden ¡Uy! Esta es la parte en la que va a la casa de alguien Que es totalmente todo lo contrario Alguien que vive en unas condiciones deplorables Está bien utilizada la palabra Deplorable Significado Que es capaz de levantar críticas o quejas Como que no me lo imaginaba así Está bien utilizada En modo avión, bro ¡Upa! Madre mía, Willyrex Los hermanos Mick de 25 Y Andy de 23 Han vivido aquí toda su vida ¿Por qué? Estos muchachos no tienen ningún tipo de rutina de limpieza Igual yo creo que si me mudo con algún amigo mío Sería... El problema sería yo Pero por eso vivo con mi vieja ¿Entendés? Y esta casa de tres cuartos Se convirtió en un chiquero Su mamá y la dueña de casa Janet Está preocupada por ellos ¡Ay, amigo! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Uy! Tenía hongos El baño está hecho pija A mí me parece muy exagerado Eso lo agarrás y lo tirás Anda, mirá ese cerillo lleno de mierda Janet se mudó de la casa Para vivir con su pareja Andy hace dos años Y confió en que sus hijos cuidarían de ella Confió Los dejó solo a estos dos pelotudos Que son el cliché de chico estadounidense Que no hace una pija de su vida Cuando mamá vivía con nosotros La casa estaba limpia Pero cuando ella se fue La limpieza se esfumó Esto no es normal Tipo, lo más gracioso Es que se cagan de risa Yo los echo de mi casa Los echo, boludo Cada vez que mamá nos arrepentía Ignorábamos lo que nos decía Si la casa tuviera otro dueño Los habrían echado hace tiempo Pero mamá no puede echar a mis hijos a la calle Y jamás podría hacerlo ¡Uy! Sabes como los rajo a patadas en el ojo ¿Qué ha? Nos aprovechamos de la suerte que tenemos A tal nivel Que nos pasamos de la raya Llegamos Tienen el culo bastante peludo Como para ponerse a limpiar solos Y no esperar un puto programa de televisión, boludo En verdad queremos mejorar este lugar Más que nada Por mamá Se acordaron Necesitan cambiar ahora ya Los dos Este es el típico novio de la mamá Que baja la guichotina al hijo pu... Llegó X-Men Encima parece, onda Que es la típica casa del pueblo Que se juntan a tomar Hacen joda Es un desastre ¡Uy! Va, tampoco está tan mal Hay peores, boluda Es asqueroso, en serio Es que está tan sucio Amiga, el programa se llama Limpiadores compulsivos Vos o la boluda que limpia No va a estar limpio Si no, no hay programa ¿Qué es todo eso? Pelo de perro ¡Ay, no lo creo! ¡Dios! ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita linda! Esta es la cocina O lo que debería ser una cocina Solo lavamos lo que necesitamos para comer ¡Ay, amigo! 50 pesos y le pasa la lengua ¿Aceptas? O no, o no Déjamelo acá abajo Si, esas cosas me dan un asco, amigo La cocina tiene que estar impecable Por Dios ¡Ay, eso me da un asco! No lo creo Voy a repetir el chiste del anterior capítulo Amigo, yo entro con una hidrolavadora Y empiezo Y mojo todo Hago mierda todo Es más Onda, prendo fuego la casa Percibes un olor realmente intenso Apenas entras al baño La palabra intenso se puede coronar Como la palabra del 2018 Va, como que escucho a todas las personas Metete el intenso en el ojete No sé cómo limpiar ese inodoro No tengo idea Debe ser el peor inodoro Que vi... La frenada de mierda que dejaron ahí Ni para el programa lo pudieron limpiar Es la primera persona que me hace sentir avergonzado de mi casa Yo también hubiese empezado por ahí Fuerte Usa barbijo Voy a observarlos con cuidado hoy Si los veo al gazañar me pondré firme con ellos Por lo menos estos ayudan El viejo del anterior episodio no ayudaba en nada Boludo, decía No, esto no Esto sí, esto tira todo Lo único que decía Deben trabajar tanto como yo porque ese es su desastre Me cae muy bien esta obsesiva compulsiva Sara ejecuta un plan de aseo infalible en el baño ¡Ay! ¡Esa frenada, amigo! Vaciaré algo de gaseosa en el inodoro para eliminar las manchas en el fondo Por el s*** fuerte La gaseosa contiene ácido cítrico que elimina la acumulación de carne ¿Ajo? Ahora usa cinco botellas a la semana en su baño Y prefiere que este se use el... ¡Ey! ¡No sabía eso! ¡El tremendo life hack! Debo orinar Me llega a doler de las ganas Me llega a doler de las ganas El chabón tenía 20 años Y no podía contener su puto uret Día 3 Y Sara está lista para limpiar la cocina Tiene que tirar todo eso No se puede guardar nada Diez mil veces más La esponja Pará, pará Esa esponja está de decoración Más gérmenes que un inodoro Y para eliminar la mayor cantidad de ellos Sara quiere que los chicos laven los platos profundamente Esta les dice lo que tienen que hacer y lo demás los hacen Yo no sé si... ¡Se está tirando a ratona! ¿De los 70? Esto no está limpio Es como de los 70 Creo que ese es su aspecto normal No, el plato está sucio Adelante A ver Ojo Lo lavaste por encima También lavé la parte de atrás ¡Es re enfermita, amigo! Los platos no se lavan así ¡Andy! Los lavaste bien ¡Andy! Último día A ver qué onda Tiraron una banda de cosas Vamos porque piden bolquetes Al toque Ni preguntan Lo de los dardos es clave Para sorprender a su mamá Janet Te faltó esa parte ¿Dónde? ¡Ay! Llegaron Una pareja Janet llegó a sus hijos a cargo de la casa Cuando se mudó con su pareja Andy hace dos años ¿Todo bien? Todo bien ¿Tú cómo estás? Estoy agotado Al otro ni lo saludaba Onda, no lo quieren ni un poco La sala de estar tenía dos años de polvo Y parecía un vertedero de basura Sí, brother La verdad es que te doy la razón ¿Qué quieres que te diga? Ahora está limpia Ordenada Y se ve acogedora Onda, no es la casa más linda que vi en mi vida Pero si me cae de arriba la casa Obviamente que va a ser hermosa ¿Eh? ¿No? Wow Estoy impresionada Ahora es habitable Vale, da un abrazo No te olvides de nosotros No, no los voy a abrazar Porque sé que Sara Fue la única de los tres que se esforzó A ver ahora ¿Cómo está el baño? Ey, ahora está re facienzo el baño Yo me he hecho una cagadita ahí Todo es gracias a Sara Nuestro ángel Que nos ayudó con nuestro Desastre Fijate que creo que es de De carne y hueso, boludo, eh Ey, está re flama la cocina, eh Está flama la cocina, brother Wow La mina se iba a poner a llorar Y yo me estallo ¿Cómo te sientes al saber que lo hicieron Porque estaba yo y no? ¿Cómo te sentí al saber que solo lo hicieron Porque estaba yo y que si no venía yo Y que no venía de un programa de televisión No lo iban a hacer Y tu casa iba a ser un desastre Pero yo, yo, yo Ah, está llorando Si Mick y Andy fueran tus hijos Y convirtieran tu casa en un basural ¿Qué habrías hecho al respecto? Los rajos, amiga ¿Cómo lo habrías hecho? Los rajos Creo que los habría echado Aunque no tuvieran dónde ir Los rajos ¿Qué es lo primero que haría al llegar a casa? Limpiar Voy a limpiar Sara está un poco más relajada Y disfruta desordenar con sus niños Porque sabe que puede limpiar después Prácticamente sigue siendo igual de psicópata Andy y Mick mantienen la casa de su mamá limpia También Pero dejaron de lavar los platos Porque se les acabó el detergente Like y suscribite para ayudar a estas pobres personas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!